Ay, va a ser un día genial, parlaban por la playa Y tú anabas caminando, todo el tiempo de esquinas Parcabellas que no embolías, deja de mirar Era un año foscar, rora y una mena Él se iluminaba y también creaba una gran columna blanca Que trencaba en dos la mar Y a una torre de socorrista Van puxar tú y yo a mirar Vieneis a tole, ya no van a parar Vieneis a tole, ellos van a callar Vieneis a tole, tú en base está Vieneis a tole, va a ser Vieneis a tole, va a ser Víctor, va a ser rápida Lo yo dentro de la mea en tú Víctor, va a ser rápida Vieneis a tole, va a ser Vieneis a tole, va a ser Pude abandonar Aquesta sensación Que la felicidad No tengo que acusar En aquesta intensidad Boja que no puedo controlar En esta intensidad Boja que no puedo controlar